Allí bajaron dos cuerpos gordos al baño de una parcería Uno era el de milioguerra, el prometido de ser El otro era el de la narizada, la maestra de la escuela Tú no te puedes casar, decías que me amabas Que era cuestión de esperar Tú no puedes hacer lo que piensa mi familia No puedes abandonarme después de mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo venía a despedir No contesto Tengo mi novia panzona, por ti mi amor se acabó Quieres que sirva de experiencia Lo que esta vez me pasó Estaba armada, muy cerchita Saco una escuadra cortita Con ella ya ellos he sentido Y luego se va con la unidad Así que no me rubbisha El problema es que… Y luego se va con suzante E tal, que se va con la unidad E tal, que se va con la unidad O ¡Oh!